En esta meta, Zoroar Break es un Pokémon espectacular. Podemos hacer rushing y ponernos en la posición del activo, copiamos ataques incluidos los GX y encima con trampa podemos controlar a nuestro rival. Así que acompañándos por esta review de uno de los mazos más tops del momento y por supuesto participad en el sorteo de un fantástico premio. Chicos, CCG Castle ha lanzado una oferta por la cual podéis tradear ahora 1400 cartas cualquiera las que tengáis por ahí a cambio de una caja de inglesa de vuestra elección de las últimas 4 expansiones incluyendo Sun and Moon 3, Burning Shadows cuando salga. Así que echad un ojo a la descripción que hay en este vídeo y el link que aparece en pantalla para tener más información y aprovecharos de esta oferta. Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os presentamos un mazo que de verdad queríamos subirlo desde hace muchísimo tiempo porque es un mazo que la verdad tanto a Elena como a mí nos mola muchísimo. Es un Pokémon que siempre ha dado que hablar desde hace aproximadamente año y medio creo que era y es un Pokémon bestialísimo y que en este formato ha explotado pero por la cantidad de cosas que hay tan brutas en el formato y que es capaz este Zoroar Turbo de copiar. Estamos ante un mazo de Zoroar Break con Drampa que ahora lo veréis un poco más en profundidad. Es una lista bastante estándar pero que hemos cogido una lista bastante reciente del Internacional de Indianapolis que hizo Top 8 que llevaba una tech bastante interesante de Andrew Mahon y vamos a hablar un poquito más del mazo. Tenemos Zoroar Turbo que es uno de los estandartes de este mazo y que en este último formato se ha vuelto bastante popular y bastante útil por su ataque y evidentemente por el boost de vida que tiene que le da 40 más al Zoroar básico de Breakpoint no, Breakthrough, perdón. Y tenemos un ataque por una energía siniestra, hacemos juego sucio y copiamos un ataque del Pokémon rival oponente. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos copiar una cólera de un Drampa GX Estamos hablando de que estamos metiendo ya 150 si hay algo en banca le metemos una Choice y nos cargamos ese Drampa de un Hit Juego sucio también viene muy bien en el caso de que tengamos un... ¿Cómo se dice? Un Tapogulu delante Le copiamos Sentencia de la Naturaleza y lo matamos de un Hit Son muchas cosas a las que tenemos acceso un GX Muchísimas cosas a las que tenemos acceso y que este Zoroark se vuelve totalmente formidable Es una carta bastante interesante y que en este formato ha explotado por eso que estamos diciendo por un coste tan bajo copiar un ataque tan potente de Pokémon que están a la orden del día en este formato También podemos hablar de Solgaleo GX que le copia los 230 Un montón de cosas que nos pueden venir muy bien Un Trashalange de un Garbodor Lo que quieras, de verdad Este Drampa... Ese Zoroark, perdón Se vuelve un Pokémon bastante formidable Un GX, un Holohan de Deciduay que puede venirnos muy bien Y respecto a la línea evolutiva previa Zoroark siempre ha sido bueno O sea, ya no solo es que estemos presionando con el Zoroark Turbo el que pone nuestro oponente en la posición de activo Sino que estamos presionando la banca del rival muchísimo con Levantamente Que hacemos 10 puntos de base por una doble energía en Colora Más 30 por cada Pokémon que tenga nuestro oponente en la banca Entonces, con esto evitamos Nereidas indeseables Evitamos que nuestro oponente ponga mucha banca Y sobre todo, que progrese mucho en la partida Y muchas veces ese Tapulele o ese Shaming Que le quiera hacer progresar en la partida Y que no tenga más remedio que hacerlo Nos va a dar más daño Y quieras que no, es muy interesante E importante también la resistencia a Psíquico Porque Garbodor está hasta la Saup Entonces, lo vamos a tener todo el rato Aguantando esos 20 puntos Que pueden ser totalmente determinantes Aparte, es un mazo que apenas O sea, se puede permitir el lujo de no hacer ítems Entonces, esto es prácticamente un Un pairing complicado para Sobre todo para Espion Garbodor Porque, sí, le estás pegando 30 Y confundiendo a un Zorobar Pero luego viene otro Zorobar atrás Y se pone delante Y con su habilidad pasa al frente Que no he hablado Que eso es lo más importante Que una vez por turno Mientras este Pokémon, este Zorobar O futuro Zorobar Break Este en la banca Lo ponemos en la posición de activo Con una Float viene muy bien Y aparte Con este Zorobar también podemos conseguir Contadores para que Drampa haga su trabajo Drampa es un Pokémon O sea, yo al principio Pensaba que el formato iba a estar centrado en Garbodor No, está centrado prácticamente en Drampa Este bicho es una maldita bestialidad 180 puntos de salud Tajo Justiciero Por una energía incolora Hacemos 20 puntos de daño Y descartamos una energía especial Brutal Esto es con lo que ganas a Deciplume Con estas cosas Con este pedazo de ataque Por tres energías Incoloras también 80 más 70 Si tenemos un contador en un Pokémon en banca Como hemos dicho Podemos salir de un Pokémon Yo que sé Tapu Lele Un Oranguru Lo que sea Lo tenemos en la posición de activo Nos pegan Y tenemos al Zorobar En la posición de banca Y eso ya nos está dando un contador Aparte tenemos otras cartas que nos dan contadores Pero conseguimos muy fácil esta cólera de 150 puntos de daño Que con Choi se convierte en 180 y nos viene muy bien Y luego uno de los GX también muy interesantes Que es Gran Rueda GX Que por una energía incolora Cogemos nuestra mano Y robamos 10 Es un pseudo-call rest Que tenemos en este formato Y debilidad a lucha Esto es muy importante Para el futuro Tenerlo muy claro Marshadow viene Marshadow viene Y va a saludar muy fuerte a Drampa GX Pero con una palmada en la cara Y se va O sea Es muy fácil conseguir numeritos Con Marshadow Y cargarte de un hit a Drampa Luego Llevamos 4-4-2 De la línea Podéis llevar 3 Zorobar Break Aunque no es tampoco tan necesario Llevamos un Tapu Coco Promo Esta carta es Staple Ya visteis el opening que tuvimos Y es una carta bestialísima Entonces Yo la llevaría en prácticamente cualquier mazo Nos ayuda a cuadrar esos numeritos Para los Zorobar Para en el caso de que no tengamos Choys o Kukui En el turno siguiente poder matar Luego Tenemos evidentemente El doble Tapu Lele Esta lista no llevaba Shaming Lo ha sustituido Por un Turton y Torge X Que esto para el Mirror es bestial O sea Porque básicamente Lo que vamos a hacer con el Es Corazat Trampa Que por una doble energía incolora Aparte de tener 190 puntos de salud Que es muy importante Hacemos 20 puntos de daño Y 80 Hacemos 8 contadores de daño Cuando nos ataquen En el turno del oponente Solo se salva con Lyson O una supuesta cuerda huida Y en un Zoroark Si vale Me pegas Y te comes 80 Y si sigue vivo Te pego con Corazat Trampa Y te lo mato Entonces He visto como He visto muchas Muchas retiradas manuales Muy turbias Con este Turtonator GX A muchos Pokémon Incluso con Garodor También viene muy bien Y es prácticamente responsable De muchas muertes súbitas Y salen death En primera partida Muy interesante el bicho Es muy bueno Yo lo he visto O sea No lo he probado a profundidad Porque nunca me he visto En la situación De tener que utilizarlo Pero Si que he visto Que el Pokémon funciona muy bien Y creo que es una edición Muy buena para el Mirror Luego llevamos un Oricorio Este Pokémon es bueno Porque si Estamos hablando De contra Vespiquen Tienes Te sube un tanto por ciento Muy alto La probabilidad de victoria Y bueno Muchas veces En late game Y en mazos Por ejemplo De muchas evoluciones Puede darte una partida Sin necesidad De Lyson Oranguru Para esos Enes De San Macarras Que nos hagan Es un Pokémon muy bueno Y que nos da versatilidad También podéis llevar Octillery Uno a uno Se ha visto listas Que lo llevan Y bueno Luego vamos a entrar Por el apartado De partidarios Y items Los clásicos Cuatro busca peleas Dos camillas de rescate Vienen muy bien Porque Nos pillan un break O un solar Que necesitemos La carta que necesitamos O si nos metemos tres Carga especial Llevamos Energías especiales Cinco Entonces viene bien Recuperarlas Aunque sea una Porque dependemos Muchísimo de ellas A pesar de que Peguemos poco Dependemos de ellas Cuatro ultras Y esto es lo que decía Contadores gratis Para todos Base secreta Del equipo magma Cada vez que uno Uno de los jugadores Ponga un Pokémon En la banca Si come ese Pokémon Veinte contadores Si dos contadores De daño Veinte puntos Entonces eso ya Nos da los contadores Que necesitamos No es un daño Realmente grande Y luego aparte Los Pokémon Que ponga nuestro oponente En la banca Pues imaginaos Un Tapu Lele Que ponga en la banca Estamos hablando De que ya se quedan 150 y no hace falta La choice Para matarlo Con el Drampa Por ejemplo Y así un montón De cosas Una bruja Importante adición Una estudiantes Como tenemos Pokémon Que vive en poquita vida Es muy importante Asegurarnos Con las estudiantes En las cartas Que necesitemos Y que viene muy bien Además Porque vamos directos Por la DCE O por lo que necesitemos O Zogar Break Energía básica Muy interesante Doble Doble Lyson Triple N En herida Para el opening Evidentemente 4 Cipreses Y aquí Profesor Kukui Que nos ayuda muchísimo A cuadrar números Por ejemplo Yo que sé Drampa pegando A un Greninja Break De 150 Le metemos El Profesor Kukui Ya pega 170 A un Por ejemplo Teniendo un Zoro Art Break Energía básica Choice Y un Kukui Matamos un Nain Teslado Copiándole el segundo ataque Muchísimas cosas Nos cuadra muchísimo Los números O sea que es una carta bestial Aquí Andrew Mahone No se ha andado con líos Ha dicho 4 cintas elegidas Aquí las meto Y ahí están Y siempre vais a tener La posibilidad de tenerlas Y ante un soplador Vais a tener la posibilidad De recuperaros Con una posible cinta elegida Que os quede en el mazo Doble Piedra Pómez Y luego ya El tema de las energías Como estáis viendo 4 energías incoloras Una Rainbow Energy Podéis llevar 2 En el caso de que no tengáis La base secreta Podéis llevar Incluso 3 O sea para compensar Y 5 energías básicas Podéis llevar Alguna más Pero yo creo que 10 energías Es el término medio Por el cual este mazo Las podéis misear Por eso Si queréis llevar 11 Podéis planteároslo Pero bueno El mazo No tiene demasiados cambios Podéis meter un Shaming Evidentemente hay cosas Que son irrenunciables Como Tapulele Drampa y los Zoroark Y todo eso También podéis meter Martillo mejorado Si veis que en vuestra zona Hay mucha Greninja Un Giratina De estos que previenen Las habilidades De... A ver si lo tenemos aquí Creo que sí Un Giratina de estos A ver... Este El de Boraluz Para evitar las Greninja Porque te destroza Salvo que se atasque Perdéis Y bueno Luego ya por lo demás Todo muy... Muy estándar Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es ponerlo a prueba Vamos a poner a prueba A fondo este mazo Y vamos a ver Cómo funciona Este mazo De Zoroark Drampa Bueno chicos Vamos a poner a prueba Este mazo Y parece ser Que nos toca Contra un mazo Que lleva planta Eléctrico Y... Planta eléctrico Tiene pinta De... De Bicabulu O sea Es muy interesante Ver este pairing Porque en teoría Lo tenemos Favorable Y vamos a probar Este mazo De Zoroark Drampa Por decirlo así Y lo vamos a poner A prueba Contra este mazo Aquí va a ser La cuestión De cómo salga Nuestro oponente De fuerte Vale De Bicabol Lo que decíamos Nuestro oponente De fuerte Nosotros a ver Cómo salimos También Respecto a Todo lo relativo A Zoroark Y Zoroark Breaks Esto viene bien También De aquella manera Pero Bueno Algo es algo Y tenemos Y tenemos mano Para poder hacer Tapulele Nereida A ver Qué nos hace Nuestro oponente Aquí son vitales Las camillas Eso también Tenerlo muy presente Vamos a intentar De una manera u otra Vale bien Lo vamos a poner En el estadio Para que pique Sus Pokémon Que quieras Que no viene bien Y estoy por decirte De coger Y hacer Tirar el doble Cipres Guardando la camilla Y todo esto A pesar de no tener Energía Que es lo triste Y hacer Tapulele Nereida Que no sabemos Si está Pero debería estar Bien Está Y cuántos Zorbar Tenemos Dos Perdón Vale Doble Antes probando El mazo Se me han quedado Tres Zorbar Entonces tengo Una experiencia Bastante traumática Con todo esto No No queráis saberlo No queráis saberlo Porque Ha sido Completamente Una Pesadilla No Era absurdo Aquello Vamos a meter Un Oranguru Yo creo Porque aquí Drampa No te interesa Demasiado Así Oranguru Así nos vamos a hacer Unos cuantos Más uno Y damos turno Tenemos una mano Muy buena A ver Si ahora mismo Nuestro oponente Nos coge Nos hace Amacarra Tenemos Oranguru También Claro Estamos puteados Pero Vale Nos va Se comen 30 menos Vale Ha tirado Un reciclaje De energía Cuidado Eso es muy importante En este Pading Porque ya Es un busteo Menos Digámoslo así Que tiene Y seguramente Esto sea también Un Tapulele En herida Que quieras que no También nos viene bien Porque si nos mete 5 en banca Zorbar Que está en rango De matar Y matar mucho Problema Que le estamos dando mano Vale Club de fans Buena jugada Esa me ha gustado Porque Voy a darte banca Pero la suficiente No quiero más Digo yo Digo yo Que será Doble Gloving Con Casi total Seguridad O si no Va a terminar La mesa Con doble Gloving Perfecto O sea Es que Perfecto Nuestro oponente Está jugando Bonnie a 22 Muy fino Me gusta Me gusta Entonces Ahora Pues ya depende De todo Vale un Drampa Que en principio No queremos Evolucionamos Zoroark Y Vamos a tener Que hacer N Si Vamos a tener Que hacer N Que si Que le estamos Dando mano Al oponente Pero Si si Ya se que nos quieres Pues A ver Yo creo Que vamos a hacer esto Porque No se come daño Si Pero Si nos pega Y no consigue La choice Pues Se come 80 O no nos pega Entonces Eso nos viene muy bien O tiene que tener Caramelo Caramelo Bíkabold Básica Lyson Si lo tiene Y nos mata Zoroark Pues nos deja Untadísimos Pues mira Ahí lo llevas Vale Tiene que estar Está muy mal Para hacer eso Sin Bíkabold Está mal Muy mal Tristemente Ya está O sea Aquí más o menos No sé si puedo decir Que se ha acabado La partida Pero poco le falta Para hacerlo No voy a hacer más O sea No voy a hacer más Bueno Escúchame Hay que quitar el estadio Cierto Son 180 Cuidado Hay que quitar el estadio Sí Sí Hay que hacer Cipres O por lo menos Conseguirse Choice No sale la Choice Qué rabia Aunque podemos Forzar Oranguru Tirando un montón De cosas Nos quedaremos Con dos en mano Sí Vamos a hacerlo No con dos No menos Sí Vamos a hacerlo A ver si sale la Choice Mira que hay cuatro Es muy fuerte Esto Y hay un estadio Más Vamos a tirar Energías Una de C Nos hemos venido Un poco arriba ¿Vale? Con esto De Vale No hay Tapuleles Tampoco Y yo no sé Si poner Algo más No O podemos Poner un Pokémon Y sacarnos la Choice Así filtramos Un poquito Vamos a ponernos Esto Quieras que no Puede que nos sirva En el futuro A ver si sacamos La Choice O el estadio Cualquiera de las dos Puede valer No sale Pues Vale Nuestro oponente Se ha cansado de esperar Bueno a ver Es que No le matábamos Chicos Tenerlo presente O sea Que ese estadio Le protegía bastante Yo creo que Ha sido más El tema De De tener tan Cerca El tema este Y yo creo que La mano que tenía Era horrible Entonces Ha sido un poco Complicado Para nuestro oponente Pero bueno Se ha visto un poco El mazo Le hemos forzado Como hemos dicho Antes Vale Esto es Deciduai Plume Que es un pairing Desfavorable Bastante desfavorable Para nosotros Según lo que se monte Según como nos montemos Nosotros Si nos mete El Baiprum Turno 1 Pues puede ser Una completa pesadilla Para nosotros A pesar de llevar Drampa A pesar de llevar Drampa Chicos Se convierte En un pairing Horrible Vamos a ver Como sale Nuestro oponente Creo que sale El Vale Uff Esa string No me gusta Nada Puede que sea Sin Baiprum En plan Deciduai Turbo Y listo Porque si es así Madre mía Vale Robamos Básico Vale Robamos Básico Robamos Carta No básico Yo ya decía Que quiero un puto Zoruba No Pero a ver Ya aquí Depende de lo que Se cicla Nuestro oponente Vale Yo creo que es Sin Baiprum Yo creo que es Sin Baiprum Porque va A lot of Teches A muerte Vale Es que Tapulele Te da una Versatilidad Ahora Que Tienes un atacante Extra Vale Es con Baiprum Madre mía Uff Tiene que tener Veneno En la mano Para Cogerse ese Odis Vale Perdón No entiendo Nada Ya me ha dejado Descolocaísimo Eso Por Dios No entiendo Nada Chicos No lo entiendo Vale Yo creo que se ha dado cuenta Del error O sea Lo tenéis que meter Al activo O no O sea Es que es muy difícil O sea Yo entiendo la situación Vale Era Lo dicho Yo entiendo Que haya hecho eso Pero Guardate la energía No la metas No la metas O eso Baja el tapuleline Te da Que sí Que vale Que te da Arriesgas Que te haga un n A los objetivos Que has hecho Pero No sé Si quieres Esto es Dragón Con psíquico Me están saliendo Unas cosas Muy raras Por ladder Chicos Muy Muy raras No pero No sé Por qué Esa energía Lo dice No tiene Mucho sentido Vale Turtonator Zorua Pero vamos De cabeza La mano es interesante Y bastante buena Yo quiero Yo quiero intentar En este vídeo Chicos Conseguir un salen death O sea Es que incluso Os lo digo Si puedo hacerlo Lo esfuerzo Solo para Bueno como Hostias Hostias tú No me gusta una cara Esto eh No me gusta nada Este mazo Porque Parece que Con la tontería Es una mierda Pero El GX Tace 240 Muy ricos eh Y cuesta de cargárselo El bicho Cuidado eh Vale Vamos a meter energía Aquí Es seguro Si esto aquí Estoy pres No lo quiero más Vale Un Zorua Y damos turno Es lo que necesitamos No queremos más Vale Si mete algo más De banca Lo podemos matar Buf Ese martillo Muy 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 Vale Pues El caramelazo Está cerca eh Ah encima Ataca esto Hostias Pues 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 Yo lo que vamos a meter aquí Y hacer ciprés Y atacarle con turtonito Si Es jodido Es jodido pero es que Tenemos que hacerle daño Para que Y sobre todo Con N Vamos a tener menos probabilidades De robar lo que queremos Y evidentemente No vamos a hacer Camilla Para un triste Oricorio Tenemos que maximizar Lo máximo El daño Maximizar el máximo Eso Eh Hostias Una floata Aquí hubiera estado bestial No pero Vamos a hacerle eso Y Pegarle Se comería Eh 90 puntos de daño Le forzaríamos el GX No Si Bueno aunque si tiene choice Hostias Está muy Clazy Si ataca Muy pero Super mega Clazy Está loquísimo Si ataca Eh Me gusta ese energy loto Eh Hostia El Wally Madre mía El bicho Que viene Que viene el Wally Que viene el Wally Chicos Madre Wally Está ahí el Wally Bueno pues eso Al final Lo ha sacado Perfecto Yo le doy un aplauso A este hombre Porque se ha sacado Un combo Sin caramelo Y con un pokémon En banca Pimbo 80 puntazos Eh Cuanto se queda Esto 150 Yo creo que con un zorro Array lo matamos Tenemos estudiantes Uff Estaría bestial Si hubiera estudiantes Vamos a poner esto aquí Son 130 Vale El jesudo El jesudo del turtona Así te lo digo Esto aquí Tiene que salir un zorro Al brico Ultraball No me jodas O sea Por justicia Voy a meter el trampa Por si acaso Que luego Ya hemos gastado Es que Uff Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Si ha sacado el blanco Nosotros vamos a sacar Una mierda Vamos a sacar Pues nos unta Como nos lo mate Nos unta Madre mía Por favor ¿Dónde están las ultras? ¿Dónde están las ultras? Chicos Bueno pues Regemos Por favor No quiero Que me saque Un Lyson Dios 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 mío Madre mía Que pesadillas Se han convertido esto Algo que parecía tan bonito Por Dios ¿Cómo puede ser esto? En serio Es que ni me fijo En lo que les ha pillado Madre mía ¿Cuántos en el Aquí hay uno? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ya por curiosidad Estudiantes Si que sería buena opción Quedan dos básicas Sí Yo creo Estudiantes Pues estoy en la mierda ¿Eh? Estudiantes Y Supporter Sí Sí Y le quitamos energía Ya la pensamos Porque ¿Qué tiene la pila? Nada La doble Porque con la doble Es con la que No puede pegar O sea Con la DC Es con la que no puede pegar Oye Pero cuántos martillos Por favor Madre mía Tío Esto es un reto Vale Esto yo creo 130 Se está convirtiendo Esto en una jodida Pesadilla Esto cuánto Tiene Lleva 130 Y lleva Special Church Todo Todo A ver si sacamos Un Zoroark No Quedaba Es que no tenemos Esto seguro Y creo que se nos acaban Los Lleva En esto O no Hemos quedado Tenemos Special Church Vamos a quitarle la energía Vamos a quitarle la energía Y que sea lo que Dios quiera Vale Aquí esto Mira Nos ha salido todo Después De encima Pero vamos a quitarle la energía Que tenga que Buscarse más La vida Estamos muy mal Chicos Muy mal Aquí Al loro Que se hace El Wally Se va a hacer El Wally Ya verán Otro Wally Que lo tenía En mano O sea Que tenían herida Wally Atentos con el Como Que parece Tonto Y mira Mira por donde va Tal como Por favor Que no la saque Ya tiene dos En la pila O sea Es que No debería De sacar Bien Voy a sacar una DC Que al cambio No mola Bueno a ver Esa amenaza La tenemos Out Vale Vamos a poner El Drump Aquí Y viene a uno Clarísimamente Buah Este Special Church Viene como agua de mayo No Vamos a guardarnos Esto Le quitamos La energía Aparte Tenemos ya Para Para Que dejarlo En rango Y lo dejamos Ahí bloqueado Vale ¿Cuánto hace El ataque Esto? 80 Y ya está Otro Listo Pues mira Pues te vas a comer Otro Este le matamos ¿No? Si Le matamos Hacemos el GX Y listo ¿Cuántas energías Tiene ya La pila? 2 2 2 Sería la tercera Ya Si Nos lo vamos a matar Ya Porque Esos N A futuros No me van a molar Una cala No me van a molar Nada Que me haga N Y le copiamos El GX Vamos Que si Lo copiamos Que buen GX 270 Ahí para el pecho Listo Nos lo matamos Y ahora A ver Que hace nuestro oponente Es que ya Está muy mal De energía Está fatal Ha sido buen top deck Ese Lyson Muy buen top deck Vale Se la vuelve a sacar Y Y a ver si Es que La pesa muy mal ¿Tenemos otro Lyson? Dime que si Por favor No Vale N1 Puede ser una opción Pero ya tenemos Los 3 N No No es opción No No queda otra Que pegarle De cuánto De 20 50 50 Con solo arc Esto hace 130 Esto vamos a hacerlo Seguro Y vamos a pegarle Juego sucio Y esperar pacientemente Nuestras DCs Aquí poniéndonos En aprietos Un maldito Como Pero En aprietos Serios Vale Otro Shaming Se ha sacado La Doble D D Que le faltaba Se hace un Special Church Madre ¿Lo puede retirar? Yo creo que no Vale Nos hace N Hemos hecho bien Bajando el break A ver si nos sale Una DC Estaría muy fresco Vale Bien Nos sale doble Perfecto Y a ver Todo le quedan 110 Y esto Nos lo matamos Ya Tal casi Metemos para adelante Por si nos hace N Y lo matamos Hacemos levantamente Y listo Poco a poco Chicos Poco a poco Poco a poco Zorbar está trabajando En condiciones Infrahumanas El pobre hombre Ahora nos hace cucuy Y nos deja Totiraos Hostias Tú el martillo Madre mía Por favor Uff Vale Partida de infarto Esta Por Dios Madre tú Ha venido bien El drampa Ha dado por culo Suficiente Como para retrasarle O sea Es tan grande El poder del Como Que nos ha reventado Vale Se cubre De 30 Era No Da igual Lo matamos Pasa al frente Y GG Hacer trizas Y Hasta 160 Además Además porque no se ve afectado Por ningún Tipo de habilidad Entonces Madre mía Tuve el como El como Madre mía El como El como Que se ha montado Con un como Literalmente No sé por qué Sale lo de fuego Ah bueno Por el Turtonator Uff Partida Partida Épica Donde las haya Chicos Pues Yo creo que Vamos a dejarlo aquí Vamos a mirar un poquito El mazo Por encima A ver Me hubiera gustado Un poco de Painis Más Adecuados Al meta Que tenemos Es un poco Yo me 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 Vale chicos Pero La ladder Es lo que tiene A veces te da Partidas Super bestias Y a veces te da Pues partidas Muy Muy de este tipo Entonces Tienes estas situaciones En las que El mazo Pues Es que No sé si plantearme Una tercera partida Es que Imagínate Vamos a echar otra Venga Vamos a echar otra Vamos a echar otra Y que sea lo que Dios quiera Aunque la perdamos Vale Esto es Tiene pinta de ser Ninetales No Ninetales no Turbo algo Reninja Hostia Pues ya está Ya hemos perdido Va a ser partida Muy rápida Yo creo Porque en cuanto nos monte O entre que O se atasca Y ganamos O O pierde Y Y ya está Vamos a hacer un N Aquí como una casa Ha salido Digo yo que saldrá De Talonflame No De Froki Vale Buceo Segundo Froki Esto es un Autolose Prácticamente Para nosotros Muy bien Tenemos que salir Para que nos salgan Las cosas O sea Yo te digo una cosa Si sale aquí un Ciprés Para adelante Con el Ciprés Así de claro Vale Nos hace N Perfecto Si si O sea Bien Yo quería probar El mazo Contra unos Perings Más Bueno Ya habéis visto La primera partida Ha sido muy extraña Vale O la en Guru No A ver Vamos a meter Cintas elegidas Más que nada Porque No nos interesan Así de claro Vamos a meter Si vamos a meter Esto Porque no nos valen En este PIN Las cintas elegidas Entonces vamos a meterla Más que nada Para que S-N Nos dé más Más opciones Vale El tema aquí es N Y metemos D-C A alguno De estos dos Yo personalmente No termino de verlo A ver Nos vamos a comer Un Flowardier Si Yo creo que A lo mejor Si que deberíamos De meterla O una de dos Aquí En este PIN DRAMPA Es vital Pero claro No sabemos Si nos va a salir Entonces El tema es que Vamos a matarle El Flowardier Eso seguro Pues Froki Porque nos va a meter Algo más Vamos a hacer Esto y N Podríamos haber Hecho Ranguru Que se me ha pasado Pero Da igual Y aquí Vamos a buscar Como locos Un DRAMPA Esto fuera La pena Es que Se va a meter El daño Pero bueno Que no nos interesa Eso que Que ocurra Y Esto no puede atacar Y pasamos Torno Ahora nos hará Frogar 10 de energía 3 atrás Y gala A jugar Vale Vale Ranguru Si bueno Para retrasar Te sigo Matando Igualmente El El Froggardia Vale Tiene los 3 Vale No me gusta Hacer esto Pero Con que saquemos Una básica Suficiente Tapulele Seguro A Cipres Cipres Vamos a hacer Nos tendría que Salir Nos debería de salir Un Un Zoroark Para matar Ese Froggardia Metemos Estas 2 Y cipres Vamos a hacer Oranguru Vamos a hacer Oranguru A ver que nos sale Bien Aunque Es fácil De matar Bueno Ya 60 Es fácil De matar Para el ninja Y no No nos sale Curioso Pues Pinta Yaman Ya Ya de momento El que nosotros Miseemos Evolución Nos hace quedar Fatal En esta situación Y Ya depende de él Enteramente Si hace doble Greninja Pues Estamos Hostias Vale Ha sido Más o menos Ajustado Ha sido Más o menos Ajustado Uff A pesar que nos hemos Librado Greninja Things Chicos Lo de siempre Ya sabéis Cómo funciona esto En el panorama Con Greninja Tiramos el Zoruba Zorbar Perdón Y hacemos No, no es que no voy a hacer N Vamos a hacer esto Seguro Y vamos a meterle Energía al Drampa Porque eso al futuro Va a ser muy fresco Vamos a meter Zorbar Break Es que creo que aquí He hecho una cosa muy rara Pero Me he estado pensando el N Por un momento Cuando he tirado la otra bola Y he dicho No, no Es que no le voy a dar mano Es que está atascado Vamos a seguir Que sigue atascado Pues aguante Pocú a Greninja No, a ver Que Es una situación Bastante Jodorobada La La litia en este hombre No vamos a meter la flat Porque no la necesitamos ahora Pero En el turno siguiente Vamos a montar un segundo Drampa Porque Drampa es lo que no va a hacer Matar a los Greninja Este emisero de Greninja Va a ser lo que Probablemente nos dé la victoria Si continúa en esa situación Vamos bien Vamos bien porque Estamos en una situación Bastante buena No No tenemos turno 4 De breaks Entonces Perfecto Es que Por eso Greninja Puede ser tan bueno Como malo Porque Ya sabéis que Ocurren estas cosas Y se vuelven las partidas Muy locas Vale Está atascadísimo El pobre Horrible Lo siento por él Porque Bueno En fin Evolucionamos esto Drampa Atrás Energía Y es que No haría más O sea Porque no tiene sentido Hacer nada más Levanta Menti Lo volvemos a matar Además que Va a tener que meter Froki ¿No? O es Frogardia Solo lo que se levanta No, no Es Frogardia Solo Vale Con esto Hacemos 100 puntos De daño Seguimos teniendo La Float Y tenemos Un Drampa Montado Tenemos un Zorbar Que aguanta Vale Esa la torre Que va ahora mismo El Ciprés Vale Tenía un Greninja Brick Talonflame Guau Vale Greninja Doble Greninja No, porfa Vale Con cinta El de atrás Vale Perfecto Cuchillada Luz Donar Va Va a tope Tiene que ir a tope De todos modos De 60 Vale Bien hecho Además Esto aquí No hay que matarlo Eso está claro Y no sé si meter Energía básica Al Drampa Si Vamos a meter Energía básica Y nos lo matamos Hacemos 150 Esta ventaja De premios Que estáis viendo Que estamos teniendo Es lo que nos hace Que estemos En una situación Mejor De la que podríamos Estar Y el miseo De la El miseo De la evolución De ese Greninja Pues ha sido Bestialísima Si se monta Un segundo Greninja Podríamos estar En aprietos Pero es que Ya llevamos Mucho adelantado Nos hace N Hemos guardado De recursos No No necesitamos más Ahora mismo Estamos haciendo 100 Que eso para ver Los futuros Frogardio Va a venir bien Para ese premio Que nos haga falta No hemos gastado Todavía también La Hesmania Que también es un dato Bastante importante Tenemos Oranguru Que si nos hace Snitching Lo podemos ejecutar Entonces Es interesante Vale Tiene el segundo Greninja A ver Era lo más justo O sea Porque lleva dos turnos Miseando Entonces Pues Va a pegarnos Con ese Bueno Nos va a pegar Con el activo Vale Listo Nos hace 110 Y vamos a pegar Con este Porque Bueno Si Yo creo que vamos a pegar Con ese Y hacemos N A ver Es que el tema Es que si saca break Que puede ser fácil Porque si tiene una camilla Ya tiene break Si Esto de aquí El negro Pues Nos la lía parda Entonces Vamos a pegar con este Hacemos cólera Y lo matamos Ya está Nos quitamos De problemas Ahora el problema Gordo es ese Es que necesitamos Tapulele Bueno Tapulele Necesitamos Kukui Para matar el Greninja A ver que va a venir O que debería de venir Entonces Complicado el asunto Vale Nos hace un ciprés Que ya te digo O sea Es que muy difícil Que no lo saque Es muy complicado El tema El tema es que A lo mejor Me sea la energía Para el contador Vale Lo tiene ahí El Greninja break O Puede ir por Otro Greninja Va por el break Vale A ver que hace Bien Shuriken ¿A dónde? Para activo Vale Era lo mismo Que iba a ocurrir Chicos O sea Era exactamente Lo mismo Que iba a ocurrir Y vamos a ponerle Yo es que el trampa No quiero ponerle ¿Vale? O sea Y estos son Esto con 80 Se muere Y esto con 80 También se muere Mal asunto La verdad Vamos a ponerle Este yo creo Si Vamos a ponerle Este Porque de todas Las opciones Las mejor Vamos a ponerle El trampa Adelante Este más Que me he metido Muchas básicas Aquí Entonces ya Uff Esto ha sido Muy bueno Muy bueno De hecho Muy Muy bueno Vamos a meterle Básicas Zorgar break Que sí Que vale Nos va a hacer Mucho daño Pero Quieras que no Esto lo va a contener Vale Y esto es Palaiso Vale Perfecto Probamos una Y le vamos a hacer Snitching Casi con total Seguridad Y luego Con drampa Pues ya le podríamos Matar ¿Cuántos tienes En la pila De pokémon 1, 2, 3, 4, 5 Juego sucio Y Shadow snitching La cosa es matar Ese Ese Greninja Y que no nos meta Contadores Entonces Con eso ya Más o menos Tiramos Nos pone ya El triple Greninja Le forzamos El cuchillo De a luz Lunar Además Si tiene más Potion Energía Supporter O algo así Pues Nos deja fatal Vale Lo hace bien Y se la coge La cuchilla A luz lunar Perfecto Ahora el miedo Que tengo yo Es que se consiga El El shuriken De agua ¿Hemos tirado Hellmaniac? No Vamos a matarle Eso Y a rezar O sea Porque esto es Rezo Literalmente Nos quitamos Una amenaza Hay dos Greninja Break Si saca Energía Energía La tiene en mano Si saca Camilla Energía Son 60 Y Choice Nos mata O doble Greninja Break Perdón Vale Uff Insisto Chicos O sea Si en condiciones Normales Greninja Hubiera sacado En turno 3 Los Greninja Hubiéramos perdido O sea Tened presente esto Hemos tenido Muchísima suerte Vale que nosotros Hemos miseado Zorogar Para matarle El Frogardier Pero he miseado Durante dos turnos El Greninja O sea Esto No quiero decir Que es falso Puede ocurrir Porque Greninja Se atasca Es una obviedad Es una cosa Es una cosa que ocurre Entonces Quieras que no De algún modo Lo tienes que explotar Greninja Se atasca Es una jodida realidad No hemos visto El Turtonator Por cierto Pero Si no hubiese ocurrido Eso Hubiéramos perdido De calle O sea Si Greninja Se monta Doble Greninja En turno En turno Esto A ver si lo digo Si Greninja Se monta Doble Greninja En turno 3 Y en turno siguiente Ya consigo un break Estamos en un serio aprieto En un aprieto brutalísimo Se ha atascado el hombre Y se ha atascado En el late game también Cuando en el late game Tenía oportunidades De hacerlo Entonces Es complicado Para Zorogar Muy complicado Podéis llevar un Giratina de estos Ya lo hemos dicho En el análisis Podéis llevar un Giratina A promo Pero bueno Yo creo que con esto Con estos 38 minutazos Que yo creo que ya habéis tenido Suficiente Por hoy De Zorogar Turbo Habéis visto un poco El funcionamiento Del mazo Lo hemos enfrentado También a un autoluz Que por suerte Hemos ganado Mucha suerte Por cierto Todo hay que decirlo Y Bueno Mucha suerte No está mala De nuestro oponente Y bueno Ya sabéis aquí El mazo Si queréis participar En el sorteo De un Zorogar Break Pues oye Ya sabéis Le tenéis que dar Un like enorme al vídeo Tenéis que compartirlo Tenéis que hablar En la caja de comentarios Que vimos un comentario De Pero es necesario Escribir Siempre En En los comentarios Si Es necesario Porque así sabremos Quienes participáis Y podemos hacer una lista Y podemos hacer el maldito sorteo Entonces Por eso Tenéis que escribir Para saber quienes participáis Y saber quién dárselo Porque si no Evidentemente Hay gente que no ve el vídeo O no quiere la carta Pues No es entre todos los suscriptores Es entre todos Los que veáis el vídeo Sin más chicos Yo os Espero que hayáis disfrutado Estas partidas Con Zorogar Break No hemos visto El potencial No hemos conseguido Un Sadden Death De una muerte súbita De Turtonator GX Pero bueno Os dejo con Espero que hayáis disfrutado Todo este vídeo Y nos vemos en el siguiente Que yo creo que ya Sí que sí Si no está Elena sola Estoy yo con ella Y bueno Vamos a empezar un poquito Ya más A subir análisis Y contaros un poquito Cómo está el formato Y dentro de poco También tendremos El análisis de Burning Shadows Y dentro de nada Anunciar a la rotación Y hablaremos de todo Lo que se va Y cómo se queda el formato Nos vemos muy pronto chicos Un placer estar aquí con vosotros Y adiós